¡Oh, oh! ¡Debo correr! ¡No quiero llegar tarde a la escuela! ¡Hola, Boopsy! ¡Hola, Daisy! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señorita Rosado! Tengo un anuncio especial que dar. Hoy tendremos un nuevo compañero de clase. Él es Murphy. Se mudó con su familia a Guselburgo desde Pueblo Grande. ¡Hola, Murphy! Se ve simpático. Podríamos ser sus amigos. Muy bien. Puedes sentarte aquí, Murphy. Oigan, no puedo ver. Hoy haremos un ejercicio de matemáticas. El primero en resolverlo ganará un premio especial. ¿Un premio especial? Yo lo ganaré. No puedo verlo completo, pero creo que es dos más dos. Y dos más dos es igual a cuatro. ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Señorita Manzano! ¡Señorita Manzano! Dos más dos es igual a cuatro. Lo siento, Goopsy, pero la ecuación no era dos más dos. Como puedes ver, era dos más doce. Y la respuesta es catorce. ¿Alguien acertó? Excelente trabajo, Murphy. Ganaste el premio. Una figura de acción del Capitán Pantalones. ¡Pantalones, a volar! Adoro al Capitán Pantalones. ¡Guau! Es hora de la clase de ciencias. No es justo. Pude ganar el premio, pero ese chico nuevo se interpuso. No es su culpa ser tan grande, Goopsy. Debemos ser...